Polo Lascano es el flamante comandante del Cuerpo de Bomberos Municipales. Polo Lascano, soy abogado de profesión, tengo a mi haber también una formación policial, puesto que yo fui miembro de la Policía Nacional por 12 años, cuatro de los cuales fui cadete y ocho como oficial en el grado de subteniente y teniente. Su propuesta es cambiar el nombre de comandante al de director del Cuerpo de Bomberos Municipales. Al ser el Cuerpo de Bomberos de una institución civil municipal, se debería tratar de repensar ese nombre y que al comandante que se le conocía anteriormente se le comience a conocer como un director del Cuerpo de Bomberos Municipales del Cantón Pastel. Nosotros vamos a tratar de hacer la verdadera transición de una institución pensada como una institución militar a una institución civil municipal de servicio al público, que eso es lo verdaderamente importante, que la gente sepa que de ahora en adelante van a tener una institución dedicada al servicio de la ciudadanía. El compromiso del nuevo administrador es de trabajo, lealdad, transparencia y honestidad. Antes que nada, como usted dijo, trabajar. Ese es el compromiso que yo hice con el doctor y sobre todo con la ciudadanía del Cantón Pastaza. Vamos a tratar de corregir todas las cosas que a nuestro criterio se han venido haciendo de una manera, ¿cómo poder decirlo? No correcta. Mi compromiso, reitero, de realizar un trabajo incansable. Lealtad, antes que nada, hacia la nueva administración municipal y a la ciudadanía. Transparencia, honestidad, algo que me ha caracterizado durante todo el tiempo de mi vida profesional mientras fui miembro de la Policía Nacional. Incluso después de haber salido de forma voluntaria de esta institución, yo me he venido desempeñando de forma correcta en todas las funciones que me ha tocado venir desempeñando. Lascano manifiesta que con el personal actual realizará un trabajo adecuado. Pienso que con la cantidad de gente que al momento tenemos, podemos realizar un trabajo adecuado. Vamos a realizar un trabajo adecuado, el compromiso, como le digo desde ya, a realizar un trabajo sin cansancio, a la lealtad hacia el señor alcalde y hacia la ciudadanía a la cual nosotros nos debemos. Para Zona Visión Noticias, reportó Mario Chico.